Sí, mire, yo creo que en primer lugar hay que manifestar que somos muy respetuosos de los criterios del tribunal y siempre lo hemos sido, de lo que dice el Código Electoral, lo que dice la Constitución. En este caso en particular, donde se le habla a la conferencia episcopal, a la alianza evangélica, me parece que está tomando una postura el Tribunal de Elecciones más influida por presiones que se han estado recibiendo de sectores obviamente ajenos a las iglesias por los resultados de las últimas encuestas. Yo creo que tanto la iglesia católica como la evangélica han sido respetuosas, incluso me parece que hay una contradicción en lo que dice hoy el tribunal ante lo que dijo a los medios de comunicación la semana pasada sobre este tema, donde decía que incluso los pastores y los curas pueden decirle a la gente por quién votar sin utilizar argumentos ni motivos religiosos ni doctrinales. Entonces, pues nos llama la atención eso y pues creo que también de alguna manera podría estarse limitando la libertad de expresión de estos líderes religiosos y esto es importante tomarlo en cuenta. Gracias.